esta robalo robalo que bonito buena buena despues de un año creo que has venido la ultima vez que pesque fui a los cobanos tengo bastante creo que la ultima vez que veniste fue cuando damos los jureles los jureles ah pues si como dos años creo que ya va a ser temporada de los jureles eso jureles no hombre yo quiero un robalo no pero pelea mas jureles que el robalo si no claro pero para comértelo es mas rico el robalo cruzamos la linea el tuyo atacó el millo tu señuelas atacó el millo si que la movemos porque miro mucha arena vamos para el tunco esta es la bocana del rio grande si y la otra que esta al otro lado de frente a la peña es la del rio del tuco vamos a ver si es cierto a los primeros tiros cae si anda algo vamos a ver si pasa y y y y y y y y y ¿Ya rechino la cacerola? ¿Ya? ¡Primero! ¡Vamos los amigos! Pescadores artesanales de Playa del Mahahual ¡Llamándolo, robalito! ¡Llamándolo! ¡Cabría! ¡Está grande! Ya han rechido las cacerolas, pero las perdonamos estas. ¡Está robalo! ¡Róbalo! ¡Qué bonito! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Qué bonito! Ahí está. ¿A quién le dejamos ir? Está pequeño. Está pequeño. Sí. ¿Vamos a dejar ir? ¿Tenemos la calle? Sí, déjalo ir. ¿O qué decís? ¿Lo querés vos? Yo me lo puedo llevar, la verdad. Ah, pues llévemoslo. Yo me lo llevo. Está ya bonito. Ahí está. Ahí está. Entonces, ¿te lo llevaste? Va a ser, sí. ¿Va? Yo me lo llevo y ponérmelo. Va. Libre y media. 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 Ya está llenando bastante. Libre y media. Siempre, Plaga el Tunco nos regala pescaditos. Bonito lugar de pesca. Eh, pero no vas a dejar de decir que son salados para robarlos. Sí. No digas así, eh. Lo que tenés que hacer es venir más seguido. Eso. Que al ratito va a caer. Eso es lo peor, echarse al azar uno mismo. Las, 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 las armas secas. ¿Almas secas? ¿Almas secas? Sí. Sí, chimberas. Hombre de vos. Todo eso son chimberas. No, son almasecas. Y eso aquí los agarro. No es. ¿En el peñón los agarró? En toda la playa. En parte del club. Ah. Ahí están saliendo. ¿Están saliendo? Y detrás de esas, todas las llaves del trance. ¿Y empiezan a salir, hoy? ¿Hoy salieron? No, en el de antier. Ah, no, hombre. Ayer y hoy, ustedes le esperan un rojo. No, es un robalito y un dentón. Ah, pues ahí está bueno en la playa, va. Sí. Pero, o sea, porque te tratan siguiendo la sartina. Andan los dentones, los pargos. Puras tusas. ¿Almasecas les dicen, va? No, a mí les digo. ¿Almasecas o tusas? No, hombre. Esas son las pilas. Las restriegas. Y las... Puyas con una tortilla. Deja a querer, nos andan aliñando. Ajá, solo, ajá. Al aceite. Que riepita. No, no tiene ni nada. No tiene nada, bien sequita es. No tiene nada. Yo quiero que salgan allá también. Ya van a empezar a salir allá también, entonces, en la playa. La astuza. Y ahí es donde sale el... Andalpargo, el gallo, todo tipo de pez. Grande. Pero esta caña, sí está. Esta lujo, esta caña. Pero, ¿de qué sirve? Si no tengo la suerte, hombre, que voy a tenerla. Quiero decirme. De chota la tengo ahí. Está de lujo, va. Ya va a llegar el momento. Se siente bien bonita. Esa es la que le enseñé. Trae unas así. Las que traigo. Las que traigo. ¿Qué compraste es otra? Trae una bien doradita. Dí que vas a estrenar llaves. Tienen que salir. Ahhhh. Ahí vienen, güey. Yo tengo esta. Hola, hola. Mucho gusto. Yo tengo una de estas. Yo la tengo esta. Por eso es que la compré. Dí que hacia aquí la anda. Mucho gusto. Este es el que saca para robar los de 17 libras. Solo mira los videos y dice, pero cuando voy yo no saca nada. Eso pasa. Eso pasa. Eso pasa. Eso así, ¿verdad? ¿En serio? Si. Y de ahí de la derecha una vez agarra una macarela bien bonita. ¿De orilla? Si, fíjate. Uy. De orilla. Estábamos hablando con el tío Concho de que arriba una peña bien que se puede agarrar una macarela. Fue suerte. Imagínate que yo me desperté como eso de las 5 de la mañana. Estaba bien helado. Y hacía viento. Esas eran como las condiciones. Yo creo que fue para estos meses. Diciembre, enero. Diciembre, enero. Exactamente. Justamente para estos meses. Que se pone la bolilla, se pone pequeño. Baja. Bien bajito. Yo estaba tirando una cabeza roja, una así como una Mcdart. La cabeza roja era. Ahhhh. Y la va agarrando yo bien contento. Y la logré sacar. Sí. Qué bonito, vea. Sí. Y es una pared. Allá me cayó la macarena. ¿A dónde? Enfrente de aquel paredón que está allá. El glío en frente. Sí. Bien. En la mañanita, como te digo, ya estaba de lleno. Y no había nadie esto. No andaban. Solo yo andaba pescando. Pero. Yo estaba allá y un vigilante me estaba echando el ojo. Y usted vio, vale. Y yo. Eso es bien extraño. Más que aquí. Ajá. De playa. De la orilla. Yo sé. Yo sé. Que no pasa. Ajá. Casi nunca. Sí. Pero vete que a mí mi papá es pesca. Él me ha dicho que cuando está frío, como que. Sí. Ajá. Un poco más grande, ¿no? Sí. Porque el pescado no le gusta mucho el agua también. Usted quiere el agua. Ajá. Es que lo mejor es pescar en la mañana, en la madrugada, amaneciendo o en la atardecida. Correcto. Ajá. ¿Qué época me recomiendas para comenzar a aprender? Ahorita. 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 Un hule puede probar ahorita aquí. Para las cabrigas el hule. Es bueno. Se le traba, se le traba con todo. Un hule puede ver. Primera cabrilla. Primera cabrilla. Se autoliberó. Otro día trabado. Pero una cabrilla. Este cabrilla me lo había encuevado. Tendría que salir porque se me enredó todo la línea. ¿Qué pasó? El único. El capote aunque sea. La única por eso. Está la matadora. Una hardcore es esta. Sí. La liberación. Sí. Ahí está. Otra cabrilla. Bueno pues solo un par de cabrillas que hicieron. Este día. Se reventó pues. Se reventó. Perdí la matadora. Quizás como te fuiste por allá. Quizás había una piedra acá. Una piedra finosa quizás. Del lado y ahí. Agarré dos al mismo que ahí. No veo. Tres. Yo tres agarré. Tres cabrillas. Tres cabrillas. No. No.